No lo dejamos atrás, no lo dejamos a los ingres de atrás. No lo dejamos de probar. Bueno, como vean. Anorma, a ver. ¿Cuándo se ha metido la jurada? ¿Cuándo se ha metido la jurada? A ver. Al rato, dices, tú. Pero ha empezado más suave y luego ha empezado este y luego tú, cambiando al sur. No ha quedado poli marcarada, ¿no?